hola buenas tardes buenas tardes gente bonita estamos aquí de nuevo para cocinar y hoy voy a preparar un pescado bien riquísimo en la freidora de aire hoy nos tocó comer pescado elisabeth ortiz buenas tardes elisabeth gracias por pasar chaito barraza buenas tardes les voy a decir qué es lo que me tocó comer y cómo lo voy a preparar cómo va a quedar servido mi plato y cuántas porciones voy a hacer bueno qué cantidad voy a comer dice aquí que vamos a comer pescado al horno 140 gramos de pescado media taza de acelgas seis espárragos media taza de brócoli y cuatro tostadas horneadas nada más lo único que voy a comer de lo que dice aquí es el pescado no voy a comer nada además porque no tengo nada pero voy a comer lo que yo tenga y lo que yo quiera y le voy a acabar así como lo como yo sé para hacer un platillo bien saludable bien equilibrado bien completo entonces qué es lo que voy a hacer yo no tengo acercas ni espárragos ni broconi ni tostadas nomás tengo el pescado pero ahorita van a ver cómo lo vamos a completar en lugar de las verduras yo voy a poner bueno yo voy a poner una ensaladita de verdura viva aquí lo tengo ya a ver si se alcanza a ver acá se ve lechuga tengo pimientas tengo zanahoria tengo este no se llama rábano pepino tomate cebollita cortida entonces con esta ensalada voy a acompañar mi pescado yo aquí tengo el pescado voy a hacer dos porciones tengo aproximadamente 300 gramos estos son más de 300 o como 400 gramos están bien grandes son dos son dos filetes uno más grande otro más chiquito qué más voy a acompañar con media taza de arroz yo creo que le voy a poner un poquito más de arroz porque dice hay que cuatro tostadas pero se me hacen mucho cuatro tostadas voy a poner tres cuartos de de arroz tres cuartos de taza bueno ya casi eran los tres cuartos según yo media taza ya casi lo tenía lleno este se puede hasta una taza tres cuartos de taza de arroz las verduras y el pescado ahorita les voy a decir cómo lo vamos a preparar y lo vamos a meter a la freidora de aire cortes escuchar un ruidito es la freidora de aire porque ya está trabajando ahí con con otra porción de otra carne quiero bajarlos bien para que vean para que vean aquí lo que voy a hacer ahí está cómo vamos a preparar este pescado bien riquísimo ah no vas a bloquear tu carne ya lleva cinco a esto le vamos a poner sal le vamos a poner un poquito de aceite de oliva primero un poquito de aceite y le vamos a poner sal y esto va a estar bien fácil bien rápido pleno descuento desde que tengo la freidora desde que tengo la freidora de aire todo lo meto en la freidora y todo sale bien riquísimo aquí le voy a poner condimentos estos polvos mágicos ya tengo los condimentos esos los los polvos mágicos y con esto a todo se lo pongo plebes al pescado al pollo a la carne a las papas a los garbanzos a todo le pongo estos polvos mágicos y todo sale bien riquísimo miren es todo lo que vamos a poner nada más le pongo un poquito de sal porque los polvos si tienen sal pero no hace como que tanta sal entonces si le pongo un poquito más de sal al pescado, y le pongo, le voy a poner aceite de oliva por este lado también, si me pasara, un poquitito de aceite, esto es grasita buena, no tengan miedo a utilizar el aceite, y este aceite no se va a convertir en grasas trans adentro de la freidora, ponemos los polvos mágicos, y es todo lo que le vamos a poner y lo voy a meter a la freidora, esto se va a llevar un poquito de tiempo porque lo voy a poner como unos 7 minutos aproximadamente, entre 7 y 10, entonces para que si quieren quedarse y vean como van a quedar estos pescaditos, se quedan, y si no tienen la freidora de aire y quieren una receta más rápida, pues la pueden hacer en papel aluminio, pescado empapelado, ya les tengo videos aquí en este canal de como hacer el pescado empapelado. Voy a esperar a que salga la carne que está en la freidora para meter el pescado. Y que otra cosa, aquí tengo, en esta jarra estoy preparando, bueno tengo infusionando té verde, vamos a acompañar con un té verde, pero el té es sin azúcar, sin azúcar es puro té y agua, es lo que vamos a tomar, y eso es después de la comida, entre comidas no se toman líquidos. Entonces, a ver, le quedan dos minutos, lo voy a leer en lo que meto mi pescado a la freidora, le quedan dos minutos. Saray Alemán Rentería, buenas tardes, Vianney Allison, Gutiérrez Román, buenas tardes. Cocinando y jardineando conmigo, Leti Monterroso, bendiciones, dice Leti. Y déjenme su like, plebes, ya los que están aquí, veo que hay un montón de gente y tengo bien poquitos likes. Si les gusta el pescado, déjenme like, si no les gusta, déjenme... No es cierto, no me dejen de like. Pero si les gustan las transmisiones en directo aquí en el canal, déjenme su like, para que YouTube le avise a más gente y vengan más personas a ver el like. Entonces, nada más voy a esperar un minutito en lo que sale el pochito para meter el pescado. Le falta un minuto. Déjenme ver cómo está. Lo voy a dar vuelta y sí te voy a dejar un minuto más para que esté bien. No problem. Elio, Elio Nocola Machado Hernández, buenas tardes, rico lo que hace. La verdad que a mí me gusta mucho el pescado. Este pescado, como quiera que sea, plebes el otro día, les cuento. Que hice salmón, está delicioso. Nada más que el salmón, pues sí es un poquito más caro. El doble de caro. Un pedacito así chiquito de salmón me cuesta como 60 pesos. Y este, un pedazo así como este que tengo aquí, como este filete, me cuestan 30. Entonces, sí me cuesta el doble el salmón que el pescado. Bueno, les grabé receta de cómo hacer el salmón. Lo hice en la freidora, me parece que también lo hice. La freidora lo hice. Este, está bien riquísimo, plebes. Sí, este lo pueden hacer igual con salmón. Y les va a quedar más riquísimo. Pero si no tienen salmón, pues este, este es pescado tilapia. Se puede hacer con tilapia, se puede hacer con vaza. O hasta con filete de mojarra, con botete. Cualquier pescado que a ustedes les guste. Entonces, vamos a sacar. A ver, ocupo un plato para sacar eso. Nada más, la ruta está caliente. Así lo voy a meter. ¿Por qué? Porque no lo voy a lavar. Como ya está caliente, voy a meter. Ay, ni me están viendo lo que estoy haciendo. Aquí saqué la, esta de la freidora. Quedó con los condimentos que dejó el pollo, lo que tenía ahí. Pero así lo voy a dejar, no lo voy a... O sí lo limpio. No se me hace que sí lo voy a limpiar porque se le va a pegar todo eso al pescado. Pero no lo puedo lavar. ¿Por qué le pega? No le pega. Deja, le voy a pasar tantito. Como una tuyita de papel para, nada más para quitarle el exceso. ¿Por qué? Para que no se le vaya a pegar así como que mucho. Bueno, y si se le pega va a salir más rico. Bueno, así lo vamos a meter. Así lo vamos a meter y a ver cómo sale. En 7 minutos nada más lo vamos a dejar. Es conveniente también, sí, que lo... Ah, precaliente la freidora. Unos 3 minutos. Yo no la voy a precalentar ya porque pues obvio ya está caliente. Pero si ustedes no están haciendo nada antes, la van a precalentar. Acá no me alcanza no me alcanza nada. Según yo, haciéndoles allá. Les voy a traer acá para que vean lo que voy a hacer aquí. Aquí en mi freidora. Aquí en mi freidora voy a encenderla. Le pongo la opción de air fryer. Y le vamos a poner la temperatura, 350 grados. Estos son Fahrenheit. Elegimos el tiempo. Le voy a poner... ¿Cuánto será? Bueno, le voy a poner 7 minutos. Ya si con 7 minutos considero que necesita más, pues le pongo un poquito más. A la mitad del tiempo la voy a revisar y le voy a dar vuelta al pescado. Ahí está. 7 minutos. Vamos a ver qué tal queda. A los 3 minutos y medio voy a ir a darle vuelta. Ay, no puedo voltear. Ahí está. Entonces aquí voy a lavar esta plaza que me quedó todo embarrado. Y vamos a ver quién anda por acá. Laura Espinosa. Buenas tardes. Marilu Porras. Gracias por su like. Dice de corazón con Lili Jaure. Y voy a ir haciendo mi té. Ya tiene ¿Cuántos minutos? Ya tiene como 10 minutos ahí el té. Al té no le voy a poner absolutamente nada. Nada más le voy a poner un poquito de hielo. Está muy caliente. Buenas tardes, Lili. Dice Marilu. Porque se va a ir friando. El té le pueden poner limón y le pueden poner miel de abeja. Si no están para bajar de peso, le pueden poner miel. Pero yo no le puedo poner miel ahorita. Le puedo poner limón. Sí le puedo poner poquito de limón. Pero... Ok, déjenme lo volteo porque voy a sacar un limón. Sí le voy a poner poquito. Poquito nomás. Bien, bien fácil y bien rápido vamos a tener, vamos a tener esta comida plebe. El pescado no ocupa mucho cocimiento, se coce bien rapidísimo cuando lo hacemos empapelado también de 3 a 5 minutos de cada lado y ya está. Me gusta tu blusa, dice Laura Espinoza, muchas gracias. Esta la compré en Mazatlán, la última vez que fui a Mazatlán. Digo la última vez como si fuera tan senino. La primera y última vez que fui a Mazatlán, la última vez que he ido, pero no es la última vez, todavía quiero volver a ir otra vez. Oh, les voy a bajar aquí para que vean cómo voy a preparar el té. Nada más le voy a poner un poquito de esta cosa. Y le voy a poner un poquito de limón. Le pongo el colador para que no se vayan las semillas. Ya tiene 3 minutos, voy a ir a darle vuelta al pescado. A ver, no se me deshace. Ah, todavía le falta. Y no le voy a dar vuelta porque a mí un plantito se me va a deshacer. Ahí lo voy a dejar, unos 7 minutos. Ese pescado se deshace bien fácil. Ahorita voy a tratar de sacarlo sin que se me deshacen. Nada más un poquito de limón. Y miren, si quieren, aquí le pueden poner miel. Con un poquito de miel de abeja, me va a salir bien riquísimo el té. Nada más que yo ahorita no puedo, todavía no puedo tomar azúcar. Mi té está muy caliente, yo lo quiero helado. Por eso me estoy poniendo hielo. Pero si no le quieren poner tanto hielo, ustedes no dejan que se enfríe. Como este está caliente, pues se va a consumir bien rápido el hielo. Esto aquí es por cuestión de tiempo. Y ya quedó listo. Este es nuestro té helado. Está bien delicioso. Está bien riquísimo. ¿Ves ustedes? Una vez que uno se acostumbra a tomar todas las bebidas sin azúcar, todo se te hace bueno. Al principio todo se me hacía bien desabrido. Pero ahora ya, tome todo el agua, el té, el café, todo lo que sea así de bebidas, me las tomo sin azúcar. Y la verdad que no extraño el azúcar. Si le pongo un poquito de miel, me va a saber un poquito más rico. Pero si no le pongo, de todos modos, sí me gusta y no es ningún sacrificio tomarme los tazas sin azúcar. Voy a ver cómo va el pescadito. Voy a ver, está, uy, está bien riquísimo. Pero, no lo voy a mover. Ni lo voy a mover porque sí se me está desbaratando. De lo rico que está. Ahorita lo voy a sacar con mucho cuidado. Y yo creo que lo voy a dejar, lo voy a dejar tres minutos más. Ahorita que salgan los siete, lo voy a poner tres minutos. Porque sí, lo estoy viendo como que todavía no está, es como que muy, muy dorado. Y voy a ir, ah, voy a ir sirviendo la ensalada. Voy a poner a calentar el arroz también. Tengo aquí un terc, no, dos terceras partes de arroz. Lo voy a meter al microondas. Nada más treinta segundos al microondas. Marilu Porra dice, ayer fui a comprar pantalones y no me quedó ni la talla tres. Yo necesito subir de peso. La talla tres. ¿Te quedó grande, chiquita? Grande te quedaría. Marilu, es que comiendo saludable vas a subir de peso. Cuando uno come saludable y no tienes grasa además, lo que haces es que sube de peso, agarras músculo. Aquí corriendo para alcanzar tu en vivo, dice Mariana Ibarra, al rato en que puedas ya tomar azúcar, ya no te va a gustar. Ya no me gusta. Le voy a poner tres minutos más, porque, miren plebes, ay se ve bien riquísimo, pero se me hace que sí le falta un poquito. Vean qué delicioso se ve. Pero sí le voy a poner, le voy a poner dos minutos más. Igual de trescientos cincuenta. Y le voy a poner dos minutos más. No le voy a dar vuelta porque se me va a deshacer. Cuando pongo, cuando pongo pollo o pongo carne en la freidora, sí le agarro y le doy vuelta. Pero el pescado como está así bien blandito, siento que si lo agarro se me va a desbaratar todo, entonces no le voy a dar vuelta. Así le voy a dejar. De todo modo se va a cocinar bien rico. Dice Mariana que aunque pueda tomar azúcar, fíjate que ya no me gusta. Y cuando tomo cosas así con azúcar, se me hace, o sea se me hace bien dulce, aunque sea poquito. El otro día que fue que le eché, a que le eché, se me hace que a la vinagreta, que le eché poquita miel de abeja. Y sí se me hizo muy dulce y nada más le eché así como media cucharadita de estos. Me dijeron que fuera a checar en las tallas de niña de ese marido. En las tallas de dama hay talla cero. Ponte la cero. Diana trajo pantalones para vender. ¿Dónde vive esto? ¿Dónde vienes aquí? Este, Diana trajo pantalones. Y también chiquititos. Talla cero. El más chiquito del talla cero. Talla tres y talla cinco. Y a mí no me quedaron ninguno de esos. Y ya me va a quedar el cinco. Cualquier ratito me va a quedar el cinco. Ahorita soy siete. Antes era nueve o once. Y ahorita ya soy siete. Ya soy veintiocho de Levi's. Antes era treinta. Entonces sí, sí estoy bajando. Pero sí hay pantalones. De dama sí hay. La talla cero. Busca del American Eagle. Esas tallas cero también chiquititas. Mariano dice felicidades. Muchas gracias Mariano. Busca de talla cero dice Mariano. Ok, entonces ya tiene siete minutos. Ya está. Más que bien. Estoy pescadito. Deli, 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 deli. A ver cuánto. No sé cuánto me voy a servir todavía. Porque no lo voy a pesar. Pero lo voy a calcular. Bueno, voy a tratar. Voy a tratar de sacarlo. Ahorita lo moví. Y casi se me deshacía. Este pedacito se me arrancó de aquí. Nada más este pedacito me voy a comer. Esto se lo voy a dejar a Diana. Voy a cortar un pedacito más de aquí. Es que no sé. No lo pesé. Pero lo voy a calcular. Aquí le voy a poner un poquito. Le voy a poner un poquito más aquí así. Ahí está. Y ya está el arroz. Lo voy a tratar para ver si se me hace la montañita. Quiero, me gusta cuando queda así como montañita el arroz. Que es la misma chingadera. Toma, me voy a comer. Voy a deshacer la montaña, vean. Oigan, el otro día me comentó una muchacha que dijo que yo decía muchas malas palabras. Que no se escuchaba bien mi transmisión. Que porque decía muchas malas palabras. No sé a qué se refería con malas palabras. Yo no me doy cuenta. Pues nomás dije chingadera. Que es la misma chingadera. Pero pues esa no creo que sea mala palabra. O ustedes piensan que sí es mala palabra. O a veces que les digo, pues si no les gusta, hacerlo así. Pues háganlo como les dé su chingada gana. Pero ahí no están viendo. Ahí está, miren. Quedó bien hermosa la montañita. Dejen mover el pescado. Voy a poner aquí mis verduras. Miren, plebes. Dejen moverlo porque le estoy robando espacio a las verduras. El plato debe de quedar así. El medio plato, en la mitad del plato tiene que quedar el carbohidrato y la proteína. Y la otra mitad del plato tienen que quedar las verduras. Entonces aquí en esta mitad del plato le vamos a poner la verdurita viva. Traten de ponerle verdura viva a sus platos. A veces cuando yo lo hago empapelado le pongo verduras y se cuecen junto con el pescado en el papel aluminio. Pero es mucho mejor, si pueden, si pueden mejor poner verdurita viva a sus platos, pónganles. Es más nutritiva. Entonces así me va a quedar, miren qué delicioso. Me falta el tomatito. Ahí está. Y sí se está viendo ahí. Me falta esta cosa. Poquita cebolla. Y se me hace que a Diana no le gustan los pimientos. El otro día me dijo que no quería pimientos. Entonces, no le gustan, ¿verdad? Entonces voy a tener que agarrar los pimientos todos para mí. Miren qué delicioso. Se lo va a acomodar. Que no estorbe. Y así va a quedar este platito, miren. Aquí le puedo poner un poco de aderezo. Porque no puse suficiente grasa. Si se dan cuenta, puse bien poquito aceite de oliva. Entonces, no voy a poner aguacate, oye. Puedo poner aguacate o puedo poner aderezo. Yo quiero comer, dice, ese es mío, Juan y Salazar. Pues, te puedes hacer uno igual, mira. Qué riquísimo. Si no tienen la freidora, igual van a aderezar. Van a sazonar su pescado. También lo pueden hacer en el comar. Nomás con mucho cuidado. Porque este pescado sí se deshace bien fácil. Se desbarata, miren. Está deshaciéndose. Está delicioso. Lo pueden hacer en un comar. Nada más que no se les pegue su comar. Déjenme saco esto. Ahorita le voy a tomar la foto para la miniatura. Y quiero que se vea bien. Bien toquísimo. Así. Mmm. Está bien delicioso, plebes. Mmm. Elizabeth. Anda traveseando, Elizabeth. Marilu Porras. Provecho, dice. Linda tarde a todos. No solo para bailar. ¿Qué dijo Jenny? Jenny Salazar. Hola, Jenny. No sé. No sé qué dijo. Yo creo que se equivocó. O le cayó gorda a la Elizabeth. Se equivocó. Fue error de dedo. Jenny. Jenny Salazar. Te borraron tus mensajes, pero ha de haber sido error. No fue a propósito. Entonces no alcancé. No alcancé a leerte. Pero sí mire que dejaste mensajes. No pasa nada. No pasa nada, Elizabeth. Está prendiendo. Está prendiéndole, Elizabeth. Miren, plebes. Entonces, así va a quedar mi plato. Bien riquísimo. Ah, no le voy a poner aguacate. Entonces voy a poner un poquito de aderezo. Aderezo bajo en grasa. Déjenme ponerlo para acá. Este es un aderezo ranch. Es bajo en grasa. Podrían también hacer, este, una vinagreta. Una vinagreta le ponen aquí a su ensaladita, pero pues ya está decisión de ustedes. Yo a veces, a veces hago la vinagreta o a veces mejor el aderezo. Este aderezo está bien riquísimo y es bajo en grasa. Entonces sí nos da opción de ponerle un poquito porque no pusimos mucho aceite para cocinar. Entonces ya quedó. Quedó listo mi plato. Vean qué riquísimo. Esto es aproximadamente como unos 130 gramos de pescado. No son 150. Se me hace que no son 150. Pero ya ustedes hacen un filete así grandecito. Ponen su filete de pescado, su porción de carbohidrato y su verdurita viva. Y ya está el plato así bien, bien saludable, bien equilibrado. Entonces aquí nos despedimos. Ay, vamos a acompañar con el, con el té del, este es té de limón, de rama. No, no, no es, no es de limón, es té verde. Es té verde en, en rama. Entonces, pero que dice Jenny que bailar, de qué, que dijo que, quién quiere bailar. Nosotros vamos a bailar, ¿verdad Marilu? Dice, ah, que van a bailar. Ándale pues, pues que bailen mucho. Van a bailar, dice. Bueno gente, entonces nos vemos. Hasta pronto. Adiós.